... Bueno, estamos preguntando estos días, desde que se falló el premio Reyes Magus del Viento, pues a quién se había asignado este premio en este año. Y decíamos que la asociación Viento Natura, el hijo del Viento, ha otorgado su premio Reyes Magus del Viento al centro de día, el Euro Gallo de Cáritas. A mí me parece una elección, vamos, acertadísima. De todas formas, ya son cinco años los que tiene de vida este galardón, que se va a entregar el domingo, creo, ¿no? El domingo a la 11 de la mañana. El domingo como preámbulo de esa llegada de los Reyes Magus. Por supuesto. No es un preámbulo, es realmente hacer que esos niños que también están ahí. Una unión, digamos. Sí, que es un principio de algo que va a ser algo bonito y maravilloso. Los niños es lo que tienen que hacer ahora mismo, es ir preparando las galletas y la leche para los Reyes Magus que van a venir. Y algo para los camellos también. Hombre, por supuesto. Bueno, estamos hablando con Manuel Raposo, que viene acompañado de Antonio González. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Y me vas a contar un poquito, a ver, cómo surgió la idea de crear este premio, que me parece precioso. Reyes Magus del Viento. Sí, bueno, el tema empezó como cuando empezó la página, el Lejo del Mierzo y de Mierzo Natura. Empezamos, como digo siempre, pues, tres penascovas. Tanto conocerles a Marcelo Taboada como a Nicolás Sobrín y a Cielo Presente. Y un día se nos ocurrió, pues, premiar al voluntariado. Premiar al voluntariado que hace personas que hacen cosas por personas. Es la cosa más maravillosa que le puede ocurrir a alguien. Que alguien se preocupa desinteresadamente para que alguien que necesita tenga una ayuda. Esa es una labor muy grande. Entonces, empezamos mirando y, bueno, llevamos ya cinco años. Y, bueno, ya el primer año cuando empezamos con Damián, con el Banco de Alimentos, que se sienten muy agradecidos y nos han apoyado siempre y están ahí. Que son gente, pues, que están trabajando muchísimo. Y hasta incluso se han consiguiendo que mucha más gente trabaje para conseguir más. En estos tiempos de tanta necesidad, todo, todo es poco. Pero cada manita que acaba viniendo, alguien en el Viento considero que son las personas más solidarias. Tienen que conocerlo, no estoy de acuerdo. Luego nos encontramos un día que fue un poco conflictivo con el párroco, el Flor del Silvio, don Francisco. Pues, claro, que me dicen que como es cura, lo tiene por obligación. Pero es que había una parte que, de la parte de cura, a dar estudios y dejar todo eso, y se lo dedicase plenamente al que realmente lo necesitaba, en el creverse a la voz. Entonces fue premiado. Y al tercer año nos tocó, pues, algo muy especial, donde nadie creía, o sea, le dimos el premio al Frente Norte. O sea, para el Frente Norte, grandes solidarias. ¿Qué hacen estos señores? Pues, aparte de estar en el fútbol apoyando a los jugadores de la edad deportiva, como apoyamos todos, que nos muestre y todos queremos que ganemos y demás, pues es un aporte solidario. Y en vez de crear conflictos, lo que hacen es realmente, en sus tiempos, coger tanto comida como regalos, como que harán este año, como lo hacen todos los años, igual juguetes, y son solidarios también con todo el bierzo. Y encima tenemos la suerte de tener unas asociaciones que realmente no dan problemas, que simplemente lo que dan son beneficios a lo que realmente se necesitan. Luego, pues, ya nos tocó con la Basílica de la Cena, con Don Antolín, pero bueno, con el comedor de San Gerario. También fue emocionante, sobre todo, ver a todas las voluntarias que estaban allí presentes, que contaban esas pequeñas cosas de una persona que es normal, que tiene una vida normal, casado, con hijos, una empresa ha funcionado, un trabajo, de repente ha salido todo abajo, ese hombre, pues, llegaba allí con miedo a que lo hubieran pido, con esa vergüenza. Y ellas, o sea, esa gran labor de escucharle, de hablar con él, no pasa nada, siempre se sale de estas cosas. Es una labor increíble. Si le llamamos de accidente, le llamamos como quiera, pero el hecho está ahí, y ellas están ahí. Eso es muy importante. Bueno, pues, si esto ha sido bueno, y ha sido bonito. Cuando fuimos a ver el Certo de Uruguayo, y bueno, pues, salió con Antonio en Praga, nos enseñó todo lo que hacía. De verdad, de verdad, de verdad, de ser voluntario para todo. Es que no hay tiempo, pues sí. Nos enseñaba el sitio, todo como lo tenían colocado para dar de comer a los niños. La parte que están trabajando, pues, chavales, digamos, no problemáticos, sino falta de conocimientos, los están estudiando, están preparando una vida para que puedan enfrentarse a ella y con un principio. Eso es, bueno, pues, cuando ves toda esta labor tan especial, es imposible, no de los primeros reyes magos, luego encima, o sea, tienes tanto, y a tanta gente que primero no puedes con todo, ¿qué haces? Pues, estar a... Claro. Es un especial año a año repartiendo. Poco a poco, sí. Se va tocando a todos, y este año fue, parece, como digo, acertadísima, porque se da la labor que está haciendo, como dices, enfrente José Antonio Prada, que es el sacerdote que viene a contarlo aquí muchas veces, al centro de día, por hoy, yo sé que había también otras propuestas, otros candidatos al premio, pero como decimos, hay más años también, si Dios quiere, para seguir repartiendo. Tenemos varios propuestos, pero es que es muy difícil. Mira, cada vez que una persona es premiada, se vuelve a jurado. Pues, de cada jurado, de todas estas emociones que estamos viviendo, cada vez, porque son emociones, son sentimientos, y te has hecho los miradores, y ganas de hacerlo con más ganas, te encuentras, pues, que... A ver, a ver cómo acaba esto, que un día se demos el premio a los jugadores del futbolín de Villabaldo, y que no haya este tema, y viendo este tema, se hace un poco triste, pero es que te anima mucho, porque realmente no estamos solos. Somos personas que miramos por personas, se los veíamos entre todos, pero esperemos que todos se hagan cuanto antes, y que podamos disfrutar todos de una media de la venta vida, y que no haya que llegar a esto. Bueno, vamos a ver, el premio que es un trofeo. El premio es una placa. Una placa. Entonces, una placa, somos... Bueno, somos el eco del vierzo, como te dije antes, tres penas covas, luego seremos tres ters a botas. Pero, eh... Te voy a explicar un poquito por encima lo que somos el eco del vierzo. Sí. Nosotros hemos empezado, pues, tres amigos, queríamos hacer cosas para nosotros, por lo demás. Por supuesto que los presupuestos nuestros son... ¿Qué te va a contar? Los nuestros. Pero tenemos mucha imaginación, con lo cual, porque tenemos que complementarlo con eso. Entonces, lo que podemos hacer, pues, mira, en Tornal de Mara, en otros años, se hacía el premio de los Reyes Magos. Sí, sí. El premio de los Reyes, perdón, el tesoro mágico celta. Es una de nuestras clases. Ah, sí, sí, sí. La busca el tesoro mágico celta. Que este año pasado no se pudo hacer, porque como era lunes, martes y miércoles, suele hacer los domingos. Y, claro, se habló, pero, claro, como fue una entrevista en el programa, seguramente el año que viene, o otro año, se seguirá haciendo, porque es muy divertido. Y luego, pues, tenemos, hay más cosas. Tenemos un programa que se llama Conociendo lo Desconocido. Un programa que, bueno, pues, lo que estamos haciendo es hablar del vierzo, vamos a vender el vierzo a nivel internacional. Y te digo porque nos están siguiendo en Nueva York, nos están siguiendo desde Nueva York, a ver cuándo seguimos con ese programa. Con amigos de todos, de aquí del vierzo, porque aquí hay toda la gente que sale desde el vierzo. Estaba aquí Antonio, que hizo el tema de, de astrología. Luego tuvimos a Tarsicio Caballo hablando, no de política, porque la política no entra en el tema con su sitio libre, pero sí, hablando sobre los canales romanos y toda la historia de aquí del vierzo. Fantástico. Y esos ya están colgados. Y era el saldrán nuevo, lo hemos hecho con otro amigo de aquí de la casa, con el otro Antonio, el astrónomo. Ah, ah. Ese ya está grabado desde el otro poco y hablando de astronomía, porque todos son conocimientos. Nosotros basamos todo en conocimientos, en historia, y luego nuestra parte de imaginación. O sea, que tú, la astronomía, es la tuya. Astrología. Acerca el micro, Antonio, por favor. Sí, astrología. Astronomía, por teléxemática antigua. Ay, bien mío mío. Qué profundo es eso, ¿no? Bueno, ahora está muy de moda, pero vamos, uno ya lleva unos 40 añitos detrás de este arte o ciencia o como se le quiera llamar. Bueno, y tú formas parte también de Eco del Vierzo, ¿no? Sí. Más reciente, en el fondo, sí. Pero estás contento, ¿no? Sí. ¿Te gusta lo que se está haciendo? Sí, creo que más estos labores solidarios, pues, con más alegría, si cabe. Porque se trata de, no sé, de impregnar todo el espíritu navideño, de colaborar, de ayudar a gente así, ¿no? Que se lo merecen realmente. En este caso que nos ocupa, que vamos a decir que es el centro de un rogallo de Caritas, ¿eh? Como se trabaja allí, como dicen que lo visteis, y quedasteis impresionados. Hombre, allí tenían, pues, estos chavales que tienen que resaltarse, que son muy jóvenes, seguramente, pues, a lo mejor, por circunstancias de la vida o de los padres. O sea, no vamos a discutir circunstancias, no vamos a discutir al hecho. Y se equivocan en algo entre los caballeros y una cultura. La cultura es la madre de todo. tienen una segunda oportunidad. Y una salida. Porque la cultura es una salud del saber. Siempre, pues, lleva a tener un margen. O sea, el conocimiento que puede abrir cualquier puerta. La ignorancia es lo que te nega. Ellos luchan contra la ignorancia. Ese trabajo es algo de es duro, pero luchan contra eso. Porque cuando lo acaban entendiendo, hacen que estas personas tengan un margen para salir. Adelante. O sea, es que es tan importante. Si es que esa fruta ya parte un sentimiento. Un sentimiento no se explica. Y una sensación. Bueno, de hecho, se nota que lo vives. Por supuesto. Se nota que lo vives. Vamos a ver. Me decías que tenéis un programa muy interesante y un nuevo, que es nuevo, conociendo lo desconocido. Sí. ¿Y de qué va eso? Bueno, en principio era un programa esotérico. Se empezó a hacer por ahí. Y luego, pues, lo hemos ido haciendo, pues, como he dicho, vamos a vender virzo. Vamos a descargar por el virzo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros no tenemos viñas, no vendemos vino. Por eso tenemos a un carácter como es Prada. Tenemos a, bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Como no hacemos radio, vamos a hacer internet. Como hacemos internet, ¿qué hacemos? Pues hemos puesto tanto conociendo lo desconocido, como el proyecto Salazar, que es un proyecto todavía, pero sí, ya se puede anunciar porque es una idea de mi amigo Nicolás, que habla sobre el camino Santiago, el vierzo y demás. Es una película, en una palabra. Hay un par de making of de Salazar que ya están colgadas ahí. Luego, tenemos también vídeos creativos, como hemos hecho a la deportiva, le hemos hecho los vídeos que son curiosos porque el primer vídeo que le hicimos, que le hicimos a Más y la Encina con Antorio, decíamos que la punfarradía iba a ascender y me iba a bajar. Curioso, me ha bajado. Hicimos un segundo, que era diciendo que cuando la punfarradía no estaba mal, se llamaba la fibra de la deportiva, donde todos hablaban deportiva, deportiva, que esto está colgado todo por ahí. Dicen, pues, a ir a Madrid a ganar, y vamos a Madrid. Y empezó la subida. Y bueno, hicimos un tercero, que era cuando ya antes de que jugara contra el Rokú, que bueno, ahí forjando espadas y más, porque es una parte que, bueno, personal, bueno, Antonio también está ahí con nosotros, con una asociación templaria de Virgen del Temple, pues, hacemos eso y yo me forjo mis espadas a la forja y a mí nos gusta mucho la lucha y la pelea. Haces de todo. Oye, más, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, no quiero decir que tenemos que una nueva cita, para que vengáis a contarme más cosas sobre esto y simplemente vamos a ceñirnos, si te parece, Manolo, al premio que se va a entregar, como dices, el domingo. Sí, lo vamos a entregar el domingo a las 11 de la mañana. Lo vamos a entregar en el mismo centro, ahí que es en... en la Valle de la Libertad, número 31. Es un poco difícil porque como hay tres párrocos, uno se tiene que dar mis a la otra, y para que estuvieran todos, que es lo importante que estuvieran, bueno, estuviera Antorín, representando, pues, al jovenor social, que estuviera, pues, o Francesco, que casi siempre pensía que no podía ser por tocado a mí, ¿sabes? Si lo pongo un poco antes este y no puedo venir y alegrarnos con su visita porque es fantástico, bueno, pues, ya tanto Johnny que se representa el Frente Norte y, bueno, y la fundación, pues, ya estamos nosotros ahí, todos al pie del cañón. Además, tenemos la gran suerte de que, es que nosotros cuando hacemos esto se hace un inciso con todos los medios para que todo el mundo sepa realmente lo que están haciendo. Ayer me llamó Raúl de Televisión de Ponferrada, que es un buen amigo y para confirmar también de que van a estar allí para grabar y para... Bueno, donde te refieres al señor Cura Parro y al señor Antonio Madero, ¿eh? Porque está en un lado francisco. Sí, bueno, es el otro de Madero, sí, pero... El otro ya no está con nosotros. Bueno, entonces, en el Centro Romano de Avenida de la Libertad es la entrega del premio ese día, el domingo, la noche de la ilusión. Sí, la noche de la ilusión. No, empieza por el día. Eso empieza por el día. No, no, pero digo que es el día cinco, la noche de la ilusión, que llegan sus majestades los bellismados. Claro, por eso nos pegamos por el día, para que vayan... Si empezáis por la mañana, vosotros empezáis el acto a las once de la mañana. Bueno, pues tenemos que despedirnos ya, pero como digo, tendremos ocasión porque tiene muchas cosas que contar, veo que tiene que ser muchas cosas y hoy no queremos mezclar temas sino teñirnos más bien a ese premio que vas a entregar el domingo. ¿Quieres añadir algo, Antonio? No, no, creo que está suficientemente bien implicado por mi compañero. Que hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, hay que seguir en la brecha y hay que seguir pues animando y que no te caiga el ánimo. Por supuesto que sí, desde Vierzo Natura, como nos dicen, y el eco del Vierzo. El eco del Vierzo. Que suene cada vez más fuerte. Sí, que vaya sonando. Que vaya haciendo el eco de verdad. Bueno, pues dándos la inaugura a vosotros por esta idea tan fantástica de instituir este premio Reyes Magos del Vierzo y en este caso a todos los premiados anteriormente, las cuatro ediciones anteriores y la quinta que ha sido ganador el centro de Vierzo Uruguayo de Cáritas. Enhorabuena a todos. Todos, creo que están enhorabuena. Bueno, yo el pequeño inciso que queda es que animaría a todos los voluntarios que están en Cáritas que se asomen allí, que estén con nosotros y que estén apoyando porque queremos ponerle cara a este trabajo. Muy bien, pues me parece estupendo todo. En la cita, ya saben, el domingo en el centro de Uruguayo a las 11 de mañana, un poquito antes para las 11 pueda empezar el acto. Muchas gracias, Antonio y muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros por darme un voto. Encantados. Y tenemos un voto hoy.